Querida matrona, existen estudios que analizan cómo gestionamos y cómo nos sentimos las matronas con el tema de la diabetes gestacional y esto es lo que hemos encontrado. Hay investigadores que afirman que el miedo, la falta de estrategias para el manejo y la recomendación de la diabetes gestacional son los factores principales que más nos preocupan a las matronas. Además nosotros tenemos otras tareas, otras tareas habituales y necesitamos ofrecer un asesoramiento específico y demandamos y pedimos más formación. Otros investigadores indican que las matronas necesitamos más oportunidades para aprender, para desarrollar técnicas específicas y satisfacer las necesidades de las mujeres que tienen diabetes, que necesitamos más educación que aborde el conocimiento, las habilidades de evaluación y de comunicación adecuadas. Y por último hay información que ofrecemos las matronas en que nos centramos en la prevención de la diabetes, pero a veces surgen problemas, desafíos, complicaciones al asesorar a mujeres con obesidad, con dietas especiales, con trastornos mentales o alimentarios o incluso con mujeres de diferentes culturas. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas sobre estos estudios? ¿Te sientes identificada?